Bueno, estamos con Paula Andrea, ella es una emprendedora de la aventura de pañales de la piñatería. Hoy estuvo asistiendo al lanzamiento del método base para la generación empresaria de Confama e Interactual y nos va a contar para ella qué es este programa. Hola, realmente pienso que el programa del MBA es un programa de cambio, de renovación. Con mi empresa llevamos en promedio 13 años, pero son muchas las cosas que debemos mejorar. Y hoy en la presentación del programa del MBA nos dimos cuenta que hay que empezar desde siempre. Hay que empezar a cambiar y tener una mente abierta para lograrlo. Paula, ¿y tú cómo crees que este programa va a aportar a tu felicidad? Pienso que 100% el programa va a aportar a la felicidad tanto mía como de mi familia, porque es una empresa familiar, porque vamos a tener más tiempo para nosotros, distribuir bien las funciones dentro de la empresa, vamos a ser más cordiales los unos con los otros y vamos en busca todos de un mismo objetivo, que es esa felicidad en familia. Muchísimas gracias, muchos éxitos por este programa. No, gracias a Confama e Interactual por esta oportunidad que nos brinde.